¡Buenas noches! ¿Y dónde está la gente de Guatemala, señores? Tenemos gente de Guatemala esta noche De México, Pichocán, Puebla, Pienacruz, ¡Y es el ritmo de México! ¡Buenas noches a todos! Es un placer de proyectos del poder que están entre todos losútes ofertando la alegría de Huacaica En esta noche para toda la gente bailadora, chivote, proyectos del poder ¡Con esto feliz y suena! ¡Así no va a ser que se le acompañe acá! ¡Eso! ¡Y donde está la cuna de la hora bonita! ¡Y suena y suena! ¡Y suena y suena! ¡Vamos a volar! 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 Y el que ya se creyó No te gustó Control de mariacha No te gustó Agu Agu Agul No te gustó Miré cómo se me mira Miré cómo en la boca Miré que ya existió Mire que ya me encontró Miré que ya me encontraba ¡Eso, eso! Buenas noches a todos los presentes, señoras y señores. ¡Se te ve! 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 ¡Eso! Buenas noches mi gente, ¿cómo estamos por aquí? Ya es por, ya es la segunda ocasión que estamos por aquí con todos ustedes y gracias al corazón por estar aquí acompañándonos con sus aplausos, con su presencia. Estamos bien contentos de hablar que haya esta bonita vibra de ustedes hacia nosotros y pues también nosotros vamos a charlar con nosotros hacia ustedes. ¿Qué rayos me pasa a mí? ¡Gracias! 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 para todos los copas que le gustan los corridos chingones chica loquita de la buena tumbares nos coño un poquito que hay gente que rayos del paso y el oro despistando maldito sea tu amor porque soy tu amor es hoy que venga el mayor que hiciera desplacido y el paso es un poco para que él te quiera conocer ya eres un paso perdido y el paso es un poco y el paso es un poco y el paso es un poco el paso es un poco y si pedo Perdóname, si me fue mi amor, amor, tú sigues feliz, tú nunca me querías, amor. Y ahí le vas chiquitito, corazón de gente mexicana, de corazón bocadero. ¡Vamos! 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 Hay muchas caminas, en el cuerpo de arriba abajo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos! 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 y la panza de la maré, la panza de la maré. Al famoso cojita, no, 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 no. Un joven que vino formado, con estrellas y luceros, para que si alguien te quiere, ser aquello que es primero. Te acudeste y me despido, ay, te vas a tocar, te voy a amar. Para que todo yo sepa, que te amaré hasta que muera, no te preocupes por mí, yo necesito respuestas. Vamos a bailar, vamos a bailar. Música El baile en el Vista ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Hay que irnos al máximo esa noche, hay que vivirlo como que se fuera el último día que papá Dios nos da vida en esta tierra, compadre. Y nos vamos a jugar un poquito con todos ustedes, para que sigan rotando la marcha de Gregoria, que ya casi estamos llegando a la neta final, mi gente. Nosotros nos vamos de vida, si nos pasamos a retirar, a tu mano le damos la gracia de todo corazón a esa gente que siempre nos ha apoyado. Señoras, señores, muchas gracias, muchas gracias, así que aprovechen los últimos tempistas de la noche de creyentes del Poder Vinicius, así nos. A ver si se ve que es la canción para todas las mujeres y todos los hombres. Y arriba las mujeres, ¿dónde están? Eso, y ¿dónde están los paños? Ambas, eso, guapos como yo en Chicago. Así, pero, es una grandeza que dice. Es que me amo y acuerdas que todas nuestras noches, conmigo te poniamos. Ay, cuando hacíamos el primer instinto que se llama Comujo. y eso lo dice para todos ustedes el 6 eso es papá hay nada más para todos los compas que le gustan esos tornillos para todas aquellas mujeres chingonas, hombres y eso es bonito un poco de dientes una pana papá dale, dale, dale ¡Chino dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya vino más compaditos! para todas las compas que le gustan esos tornillos ¡Chigones viejos! ¡Y que se escuche un poquito de dientes! ¡Centro! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Los pottereros no están hasta nada ¡Polítitos se han dado! ¡Ay, ay, 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 ay! Y llego a mi ropa, mi proeza va a aspirar Cuatro veces va quedando de día Pues te va a necesitar Ay, 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 ay Y llego en el cedrero es para todos el calor y al aire Por eso soy triste, morena Por eso me pongo muy triste, amor Recordando los tiempos felices Que juntos nos pasamos Que nada, que nunca